Música Música Diamantino y Buré y Paraná Son las propias del Iparaguay Y su pecuera hoy ordena Aquel coraza aracuar Tu armamento reirujando su cuello Abagina la riqueza y acuípe o peca Y sacuíante peazaro Pecavinte peizá Tapete que hoy llegó a Y seriamte peca Ay, siripe o momeú A la historia y tristeja Música 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 Música